Caos, muertos, intervención. Eso es lo que necesitan. Por supuesto, si se ahorran la intervención porque hay un movimiento insurreccional popular que acabe con el gobierno, eso es lo que les gustaría, pero es que eso no lo van a conseguir. Porque saben perfectamente que la gente, aunque esté cansada, la inmensa mayoría no va a secundar esa hoja de ruta, que está fuera del ADN de la población cubana. Ya digo que puede criticar miles de cosas, estar en desacuerdo con otras cuatro mil, pero no va a pasar, porque aplasten a su soberanía. Y vemos cómo se reacciona ante la situación durísima, por ejemplo, en Santiago de Cuba. El movimiento de solidaridad con Cuba del Estado español, el MESC, acaba de enviar un contenedor valorado en 110.000 euros con material sanitario, con una serie de elementos de ayuda al pueblo de Santiago de Cuba. Así es como ayuda a la solidaridad. Hay muchísimas otras iniciativas. France Cuba hacía una asamblea hace poco también para enviar ayuda material. Y hay gobiernos amigos que están apoyando también. ¿Cómo apoyan los que dicen que luchan por la libertad de Cuba? Bueno, vemos. Vemos cómo apoyan. La Cámara de Representantes acaba de aprobar. ¿Qué acaba de aprobar a iniciativa de gente como Mario Díaz Valar y María Elvira Salazar, etcétera? Es decir, ¿cómo ayudan estos individuos, personajes que están detrás de que haya violencia en Cuba y de aquella masa asfixia? Bueno, pues acaban de aprobar. Primero, 50 millones más para organizar esa supuesta oposición. Es decir, para pagar a los grupos disidentes, que son grupos mercenarios. Para pagar a todo tipo de medios de comunicación mercenarios. Diario de Cuba, ADN Cuba, Cubanet, bla, 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 bla. 50 millones más para este ejercicio fiscal. Prohibición expresa al gobierno de Estados Unidos a que pueda apoyar de cualquier forma al sector privado de Cuba. Decían que no tiene que haber sector privado en Cuba. Bueno, pues ahora que ven que es un aporte a la economía del país, lo cercenan. Y también han aprobado que los gobiernos, los funcionarios de esos gobiernos del mundo, que lleguen a acuerdos, convenios médicos con Cuba, sean también sancionados. Así es como actúa y les leo un titular de Cibercuba para que veamos cómo ayuda Cibercuba y todos estos medios mercenarios al pueblo cubano. Su titular es, el Congreso de Estados Unidos aprueba ley de apoyo a la democracia en Cuba. Para que la gente tenga claro, apoyar a la democracia es dar 50 millones para esto, es impedir los convenios médicos con los que Cuba obtiene recursos para su sistema de salud, es decir, apoyar a la democracia es que falten los medicamentos en Cuba, y es impedir que el sector privado de Cuba tenga siquiera un pequeño resquicio al bloqueo de Estados Unidos. ¿Les ha quedado claro, no? Hay una cuestión, José, que debemos resaltar, ¿no? El hecho de que cuando se producen las manifestaciones con la actuación también de la policía, del ejército incluso, donde se ha reprimido, se ha asesinado a decenas de personas en países como por ejemplo Perú, como por ejemplo Bolivia, Ecuador, también en Chile. O sea, que es el, y para no hablar de Haití, es el, digamos, el pan nuestro de cada día, pudiéramos decir, de América Latina, de la realidad política, económica y social de América Latina y el Caribe. No se cuestiona el sistema capitalista. Sucede y no se cuestiona en ningún medio, en ningún medio cuestiona el sistema capitalista que rige en esos países. Sin embargo, en el caso de Cuba, cuando se produce esto, que nada, este tipo de manifestaciones justas ante una crisis tremenda que golpea duramente a la población cubana, pues se cuestiona el sistema. O sea, se cuestiona que el comunismo no sirve, que el Estado fallido. O sea, todas esas etiquetas que están diseñadas para Cuba, cuando pasa en otros países, incluso en los países europeos del primer mundo, desarrollado, Francia, por ejemplo, lo comentamos en días pasados, hubo represión, incluso muerte. No, no, no se cuestiona. Creo que Macron va a ir ahí a dialogar con los manifestantes. ¿Qué? No sé, es para que vean hasta dónde llega el cinismo, donde llega la maldad de todas estas. Entonces, para Cuba, si hay cuatro o cinco que dicen, están en una esquina. Libertad. Patria y vida, qué sé yo. Cuba, ya crean una maquinaria que pretenden hacer creer a no pocos que ya, que el pueblo esté en la calle, en toda Cuba, que el comunismo, la tiranía, etcétera, etcétera. Todas esas narrativas constantemente empleadas para Cuba y, sobre todo, para el sector joven de Cuba, haciéndole creer el gran engaño, la gran mentira de que todos sus problemas tienen que ver con el sistema. Precisamente el sistema que, por primera vez en la historia, le ha dado a Cuba la independencia, la soberanía, la libertad y donde decenas de miles, no, millones de personas, de cubanos y cubanos, han podido acceder a la cultura, ha podido acceder a la salud y a una serie de beneficios sociales inéditos que no conoció nunca antes del 1 de enero de 1959. Y eso hay que resaltar. Pero eso lo ocultan, eso lo niegan, lo manipulan. Y entonces tenemos gente que están, que creen eso, que si cambia el sistema va a tener la democracia, o sea, el sistema, la democracia, hay que decir también, el capitalismo es antidemocrático, pero los grandes poderes mediáticos, los poderes mediáticos, han disfrazado al capitalismo de democracia, le han puesto el disfraz de democracia, falsa democracia, le han puesto y hay gente que se lo cree. Entonces, vemos como una persona, y como lo que bien tú has expresado, hay que traer otra vez a una señora que tiene lo suyo también, Laura Richardson, es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general, es una general de cuatro estrellas, habla, pero con una insolencia extrema, que Cuba, y menciona Cuba, Nicaragua y Venezuela, tienen que ser así, desaparecidas, desaparecer de nuevo, porque según esta señora, no son democracias, no son democracias, y que le gustaría ver, o sea, ella, Estados Unidos, que en la región, existan democracias prósperas, democracias prósperas, esas no, y quién, y no voy a decir la palabra, quién es Estados Unidos para dirigir los destinos que soberanamente adopta el pueblo de un país, o de países que son independientes y soberanos, quién es Estados Unidos para decir, tienes que hacer esto, esto es lo bueno, y bueno, esta señora, esta general, dice que no, que tiene, y lo dice así, que tiene que barrer de la región estos sistemas que no son democráticos. No, no, y quién es esta señora, y quién es Estados Unidos, y quién es la Unión Europea, y quiénes son los directores y directoras de periódicos, de televisiones, de Europa, de España, por ejemplo, del Estado español, donde todos los días están dando lecciones a Cuba, con editoriales, de que aquello tiene que cambiar, o sea, repitiendo la misma narrativa que el Departamento de Estado, colaborando directamente con la guerra contra todo un pueblo. Un dato, hemos mencionado que acaban de aprobar en el Congreso de Estados Unidos, 50 millones más para el ejercicio fiscal de este año para los programas de promoción de la democracia en Cuba. Este es el eufemismo para decir que van a seguir financiando a todos estos grupos de la disidencia mercenaria cubana, que es un 25% más que en el año 2023. Viva la crisis. Programas, dinero, que va a ir a programas del Departamento de Estado, de la NET y de la USAID, que son las tres vías por las cuales se seguirán financiando estos grupos, y a entidades de Miami, de Perú, de la República Checa, de Madrid, ahí está el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ahí está el Diario de Cuba, que tiene sede, por ejemplo, Madrid, que seguirán recibiendo los fondos del gobierno de Estados Unidos, que no les tiene, además, que dar ningún tipo de indicación política, porque ellos ya son una criatura del Departamento de Estado. Y, además, dice, se reserva un monto adicional, o sea, puede haber todavía más dinero, al Fondo de Tecnología Abierta para la Libertad de Internet para Cuba. Bueno, esto sin contar, por supuesto, con todos los fondos no transparentes, ¿no?, que da la CIA y los servicios de inteligencia. Bien, bueno, pues...